Si quieres tener una buena cosecha de frambuesas lo primero que tienes que hacer es aprender a podarlas, pero para podarlas correctamente tienes que saber qué tipo de frambuesa tienes en tu huerta o jardín. Y es que dentro de la gran familia que tiene el frambuesero existen dos grandes variedades de frambuesas, las remontantes o reflorecientes que son las que tienen dos cosechas dentro del año, la primera normalmente hacia finales del verano o principios del otoño y la segunda que se suele dar entre la primavera y el verano. La variedad no remontante o no refloreciente solamente tendrá una cosecha en el año, por lo que si tienes este tipo de frambuesa y la podas al recoger la primera cosecha te vas a perder la segunda. En cambio las variedades no remontantes o no reflorecientes solo tienen la primera cosecha y será entonces justo después de cosechar el fruto cuando haremos la poda. Cuando plantes una frambuesa por primera vez realizarás la poda de plantación. Esta poda se realiza solamente una vez en la vida de la frambuesa y se hace cortando el tallo a 20 o 30 centímetros de altura después de plantado. La segunda poda es la poda de producción y en las variedades no remontantes la haremos inmediatamente después de cosechar el fruto. En la primera poda de las variedades remontantes podaremos un tercio de la rama que ha producido y tras la segunda cosecha las podaremos prácticamente al ras. Yo acostumbro dejarles aproximadamente un palmo de distancia al suelo para poder bien dónde van a hacer mi frambuesa y siempre siempre que realizo el corte lo realizo justo por encima de una yema de manera que quede un corte oblicuo para evitar que el agua de lluvia o del riego pare encima de la herida. De esta manera tan sencilla he dejado preparado mi bosque de frambuesas para la próxima temporada.